La clase de hoy tiene como título La educación sexual integral en nivel inicial. La educación sexual integral en nivel inicial. Y tiene como, digámoslo así, dos grandes partes. Una parte dedicada a explicar el marco normativo de por qué existe esto, que es una pregunta común sobre si hay que enseñar o por qué no hay que enseñar. Y después, otra parte, que sería algo así como los lineamientos curriculares. Algo así como contenidos y propuestas respecto a la ESI en P. Desde ya les aviso que los lineamientos curriculares se dividen en cuatro. Lo vamos a describir todos, pero por ahora para que tengamos el esquema. Conocimiento y cuidado del cuerpo. Desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. Desarrollo de comportamientos... Ahí lo explico de vuelta. Igual esto yo lo voy a desarrollar, ¿eh? De habilidades propias... Psicosociales. De autoprotección. Ahí lo explico de vuelta. Conocimiento y exploración del contexto. A ver, ahí se los digo de vuelta, ahora que lo tengo ya anotado. La clase se llama Educación Sexual Integral. Me parecía a mí que una forma astuta para resolver esto es, por un lado, explicar el marco normativo, los compromisos internacionales y nacionales en términos jurídicos, que dicen por qué hay que enseñar esto, ¿no? Que explican la obligatoriedad y necesidad de explicar y de enseñar educación sexual integral en nivel inicial. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ya voy a desarrollarla, pero explico los dos grandes marcos de esta clase. Y la segunda parte son los lineamientos curriculares, los contenidos. Es decir, ¿qué es lo que se enseña? Y esos contenidos se dividen en cuatro ejes. Conocimiento y cuidado del cuerpo. Desarrollo de comportamientos y habilidades psicosociales, psicológicas sociales. Desarrollo de comportamientos y habilidades psicosociales. Desarrollo de comportamientos de autoprotección. Igual, vamos a explicar una por una, ¿eh? No, quédense tranquilos, no es que lo digo y me voy. Sino que este es el esquema de la clase. Digamos que un 30, 40% de la clase va a hacer esto y un 60%, 70% va a hacer esto. Esto es más importante, claramente. Pero no se entiende la relevancia de la parte de los lineamientos curriculares si no se entiende primero esta parte, ¿no? Como presenta cierta dificultad y como toca ciertas fibras sensibles este tipo de contenidos me voy a tomar la molestia de cambiar un poco la manera en que doy las clases. Ustedes saben que mi forma es desarrollo la teoría y unos 10, 15 minutos de transferencias didácticas. Acá, probablemente, me vaya a detener cada vez que aplique un eje cuál sería la transferencia de ese eje. ¿Bien? Para que no queden dudas. Para que no piensen que la clase de educación sexual integral tiene que pasar un video pornográfico. O sea, para evitar eso, les voy a dar un ejemplo específico de cada uno de estos ejes de cómo hacer la transferencia. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende allá en el fondo? ¿Sí? ¿Segura? Me agarró un mentirón acá, justo en la pierna. Este tema es principalmente conflictivo y complicado por el hecho de que nuestra cultura y nuestra manera de entender a la sexualidad fuertemente erotizada comprende que hablar de sexualidad es hablar de procreación o de sexo por diversión. Entonces, genera claramente e inicialmente resistencias a la hora de pensar si enseñar o no enseñar educación sexual en el nivel inicial. Pero también esa resistencia se extiende, no solamente a nivel inicial, sino a nivel primario y a nivel secundario. Lo que les voy a enseñar yo, lo que se va a tratar esta clase, es únicamente sobre los contenidos que se tienen que desarrollar para nivel inicial. Ni más, ni menos. Si les interesa qué se enseña a nivel primario, está la clase del otro curso que di, de PEP. La última les puedo pasar el video de YouTube o nada, no importa. Y si les interesa qué se enseña a nivel adolescente, bueno, van a tener el manual porque esa clase no la di yo. Pero, entonces, quede claro que esto es algo específico para nivel inicial. Lo que se enseña aquí, es aquí y punto final. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Qué bueno. Bueno, dicho eso, comencemos... ¿Qué? Está muy formal. ¿Muy formal? Sí. Y sí. Está muy bien. ¿Por qué formal? Porque este tema, la gente lo toma de manera equivocada. Por lo tanto, es necesario ofrecer la seriedad necesaria. Para que quede claro qué sí y qué no. La Argentina participa en un conjunto de compromisos internacionales que son los pactos internacionales a los que la Argentina participa o se incorpora. Es el conjunto de tratados de carácter mundial, donde la Argentina forma parte y se compromete a seguirlos. Varios los conocemos ya. Por lo menos, de los cuatro que voy a hablar, dos ya los conocemos. Primero están los derechos humanos, la tercera generación, bien, que se habla de la necesidad del Estado por proteger los derechos cívicos. Entre estos derechos cívicos se encuentra claramente el derecho a la libertad, de la identidad, y entre todas las identidades está la identidad de género. El segundo pacto es el de los derechos del niño, niña y adolescente, de 1989, la tercera generación. Bueno, principalmente, no se preocupa acá, traer a la mesa, el famoso artículo 34, que yo les dije que lo íbamos a ver en dos lados. Uno, en esta clase, y otro en la de matrícula infantil. ¿Por qué? Porque el artículo 34 obliga a la protección estatal contra el abuso sexual. Entonces, el Estado tiene que crear herramientas que operen institucionalmente en todas las dimensiones y todos los estamentos gubernamentales que garanticen la protección contra el abuso sexual. Luego está el Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de San José de Costa Rica, que se llama así porque se firmó en dónde? Muy bien. Que habla de una red de protección multinacional de los derechos del niño, niña y adolescente. Es un pacto que formaron todos los países de América. ¿Y qué dicen? Dicen que los Estados tienen la potestad de vigilar al otro Estado para que proteja correctamente a los niños, niña y adolescente. Es un pacto de mutua vigilancia. Yo te vigilo a ti, tú me vigilas a mí, para que todos estemos cumpliendo los derechos de protección de los niños, niña y adolescente. Ese es el famoso Pacto de San José de Costa Rica. ¿Red de? Multinacional, red multinacional. Y después está el famoso convenio de la Haya, que es del 2005, bastante nuevo. que crea un sistema de protección y localización de niños y niñas y adolescentes en situación de riesgo. Riesgo de abuso físico, psicológico, maltrato, etc. Es una red, es otro tipo de red de detección y protección. Son dos cosas distintas, pero se complementan. Una es, le damos la potestad, la autoridad al otro Estado que nos vigile, bien, la mutua vigilancia, como asociaciones vecinales, pero de países. Y la otra es una red de institutos que van buscando niños, niñas y adolescentes en la calle o en situaciones de precariedad para poder incorporarlos en el sistema y protejarlos. Bien, son dos niveles, macrosocial y microsocial. Entonces, la educación sexual integral parte de este marco enorme que está aquí, es una de las respuestas a este marco, pero opera dentro de un marco nacional. Eso es solo el marco internacional. Ahora vamos al marco nacional. En el marco nacional, aparece un conjunto de leyes. La primera que se tiene que mencionar está adentro, está metida dentro de la Reforma Constitucional de Argentina de 1994, en donde no solamente se incorporaron los derechos humanos, sí, en el 94 recién se incorpora la tercera generación de derechos humanos en la Constitución argentina, la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, sino que se incorpora a algo que a nosotros nos interesa, que es la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta es una convención que se hizo en 1979, pero Argentina recién la incorpora en 1994. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿La dos cómo dijo? ¿La dos qué? La dos. Derechos humanos, derechos de niños y niña y adolescentes, y la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer. ¿Bien? ¿Por qué menciono esto, esta convención? Porque esta convención define lo que es discriminación, que acá es interesante. Dice, se los leo, discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga efecto o propósito de disminuir o nulificar, anular, nulificar es anular, el reconocimiento, el gozo y el ejercicio por parte de las mujeres. Entonces, ¿qué es la discriminación? Utilizar el sexo para generar una distinción, una exclusión, una restricción. Esta convención hablaba precisamente del sexo de la mujer. Pero esta definición de discriminación va a ser trasladada a la idea de la necesidad de una educación sexual integral, que no se puede excluir, distinguir o restringir a alguien por su identidad o su relación y manera de expresar su sexualidad. ¿Entienden a dónde va esto? ¿No se entienden? ¿Yo? ¿Sí? Ah, sí, bro. ¿Sí o no? ¿Lo puedo explicar de vuelta? No. ¿No? ¿Lo puedo explicar de vuelta? Sí. Bien. Aparte de eso, nos encontramos con la ley del 2002, la número 26.673. La ley 26.673. La ley es un programa nacional de salud sexual. ¿Qué hace este programa? Bueno, enseña lo que es la procreación responsable. Por ejemplo, que haya profilácticos gratuitos en los hospitales. ¿No? Eso es parte de la ley. Que los profilácticos sean accesibles a todo el mundo. Entre toda esta ley, que no la vamos a estudiar... O sea, que antes de esa ley no existía, no la van a ir a comprar. Y había ciertos programas de instituciones particulares de salud que sí lo hacían, pero ahora es obligatorio. ¿Y lo ponen en cualquier lugar? ¿No puede ir a comprar? Exactamente. ¿Sí, sí? ¿Ahora no nos encontramos con la ley? Claro. ¿Y antes de esa ley no existía? ¿Ahora no nos encontramos con la ley? Yo, bueno, es que haya dado a... Está muy bien. ¿Te refieres a los que habéis encontrado? ¿Quién la cinta? Hay tres artículos que nos interesan de esta ley. El artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3. Los tres dicen que no hay que discriminar por el sexo y que es importante que todos accedan a una salud sexual. Salud sexual. Conocer, por ejemplo, las enfermedades venerias. ¿Bien? Después está la ley 26.061 del 2005. Esta ley es la ley de la protección integral de los derechos de niños y niñas y adolescentes. El concepto de integral viene por esta ley. 26.061 del 2005. El concepto de integralidad que escuchamos hoy en día proviene de esta ley. Esta ley, en los artículos 4, 5, 15, 24, 30 y 31, dice básicamente que toda política educativa, todo programa educativo, toda propuesta de alineamiento curricular, toda gestión educativa tiene que ser integral. ¿Qué quiere decir eso? Que no se enseña en pos de separar los saberes, sino que se enseña en pos de que la persona pueda unificarlos y usarlos de manera conjunta. Entender que el sujeto que aprende es un sujeto completo, no es algo que está segmentado. De ahí viene lo íntegro. ¿No? ¿Se entiende? ¿Precio 31? 4, 5, 15, 24, 30 y 31 son los artículos. Luego está una ley que seguramente deben conocer, la 26.206. ¿Saben cuál es? La ley de educación, que recomiendo que la lean y les recomiendo precisamente un artículo. El artículo 67 de la ley 26.206. Esta es la ley de 2006. El artículo 67 dice dos cosas. Hay una cosa que les interesa mucho, pero que no la voy a explicar acá, que habla de los derechos de los docentes. ¿Por qué no es una clase sobre derechos de los docentes? Es una clase sobre educación sexual. No es una clase sobre derechos laborales. Debería haber una materia que sea institución o Estado y sociedad que se dedique a ese tipo de cosas. Debe existir en algún lugar, en algún momento de la vida. No sé, yo no sé, yo no sé, yo no me dedico a enseñar eso acá. Así que no es mi tema, no es mi problema, no me importa, no me tiran. Pero es fácil, está listado ahí, la ley está digital, la pueden conseguir, se lee rapidísimo. Pero el artículo 67 no solamente dice los derechos, que lo tienen que conocer, sino que dice las obligaciones, que es la parte que a mí me interesa. Dice que cualquier docente que trabaje en estatutos públicos, está obligado a aplicar las políticas educativas del Estado. Si es ley educativa, pues no podés elegir no darla. Porque si vos querés que se te protejan tus derechos como docentes, también tenés que reconocer tus obligaciones como docentes. Entonces no podés decir, esto no lo enseño porque no me gusta. Les doy un ejemplo. Si hay algo que yo odio dar, es educación vial. Me parece una tontería. Pero el Estado no viene a preguntarme, para vanito, ¿qué te gusta dar? Te dice, tenés que dar esto. Y se acabó. Y yo digo, muy bien, lo voy a dar, trato de meterle toda la onda, trato de meterle mi manera de ver las cosas, traer elementos interesantes, pero no me gusta. Si yo pudiera no darlo, no la daría. Pero la doy igual. Todos ustedes se van a encontrar con contenidos que no se van a sentir cómodos para dar fácil. O se dedican al ámbito privado, donde ya puede pasar otra cosa, o lo dan. Bueno, hay una tercera opción. Pueden ser mediocres también. ¿Qué no vas? ¿Eh? ¿Qué no dan? Pues eso, ser mediocre. Es decir, decido ser un docente mediocre, que arruine la generación, y me quejo como si yo no tuviese ninguna responsabilidad en todo esto, y digo, maldita la gente que vota a los políticos que no están de acuerdo con mis ideologías. Digo, bueno, pero vos criaste toda esa generación, así que no sé de qué están hablando. Pero bueno, ustedes decidan. Son libres. A la hora de la verdad, ¿quiénes están en frente al aula? Ustedes solos. Y por último, la ley 26.150 del 2006, que es la ley de ESI, de Educación Sexual Integral. Bien. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende el marco normativo? Fíjense todo el conjunto de cosas que hace que esto exista. Y yo no sé qué piensan ustedes, nunca charlamos sobre el tema, y tampoco pienso charlarlo, porque puede generar dificultades y cuestiones ríspidas que no es el lugar para debatirlas. Pero muy probablemente, lo que tengan que enseñar sea mucho menos escandaloso de lo que pudieron haber escuchado que es lo que hay que hacer. Quizás no, quizás ustedes son personas sumamente críticas y han leído y ya están informadas y saben que sí y que no. Pero a mí me ha llegado de primera mano de docentes diciendo, no voy a dar esto porque esto se acerca a lo pornográfico, a lo erotizable, a lo abusivo, a lo violento. ¿No? No sé si son, si piensan eso, tienen todo el derecho de pensarlo. Pueden pensar lo que quieran, eso lo vuelve a la libertad. Decía Voltaire, todos tienen derecho a ser idiotas, así que, usen ese derecho con mucho orgullo. Yo por lo menos lo hago. pero estoy seguro que no va a ser tan escandaloso como puede llegar a pensar y muchos de los contenidos seguramente ya lo han dado. Pasa que se han dado en otras áreas, ciencias naturales, ciencias sociales, lo que hace este programa de educación sexual literal es unificarlos, organizarlos, jerarquizarlos y darles un lugar y un momento según el desarrollo cognitivo de los sujetos. Eso es lo que hace. Toma muchas cosas que ya se daban y les da un sentido pedagógico. Lo cual, eso es una potencialidad. Entonces, hablemos primero de los lineamientos curriculares. Sabemos que un lineamiento curricular es el acuerdo de ciertas necesidades, perdón, es el acuerdo didáctico-pedagógico para resolver ciertas necesidades de la educación. Y el acuerdo empieza con una distinción entre educación sexual a secas y educación sexual integral. Hace una pequeña diferencia acá. La educación sexual a secas es producto de los encuentros biopsicosociales con la sexualidad. Los encuentros biopsicosociales de la sexualidad. Los encuentros biopsicosociales psicosociales. Biológicos, psicológicos y sociales. Biológicos, cuando uno empieza a tener en cuenta de su cuerpo y que su cuerpo es distinto al cuerpo de los otros. Psicológico, que es cuando uno empieza a tener ideas sobre qué puede hacer su cuerpo y qué puede hacer los cuerpos de los demás. Y sociales, tiene que ver con que la sociedad más o menos te está diciendo cómo entender tu cuerpo. Tu cuerpo entra, qué sé yo, en el estándar hegemónico de belleza, tu cuerpo no entra en ese estándar y así. Encuentros bio, psicossocial, biológico, psicológico y social. En cambio, la educación sexual integral es un espacio sistemático, un espacio sistemático donde se aprende qué, un conjunto de habilidades y saberes sobre qué, sobre el cuerpo y las relaciones. un conjunto, un espacio sistemático donde se aprende habilidades y saberes respecto al cuerpo y las relaciones humanas. ¿Vamos hasta aquí? ¿Por ahora no he dicho nada escandaloso me parece? ¿No? ¿Más o menos? ¿Por allá? ¿A un escándalo? ¿Se sienten sorprendidos? He dicho palabras inesperadas. ¿Y las relaciones? ¿Por qué enseñar esto? ¿Por qué enseñar esto? Bueno, ahí va a ir las razones. En principio, lugar para ampliar el horizonte cultural. Aprender que el sexo o la sexualidad no es solamente la procreación. Punto uno. Dos, para expresar emociones y sentimientos. Nos han enseñado que ciertos sentimientos no deben ser compartidos, ciertas emociones no deben tenerse. ¿Qué sé yo? Los hombres no lloran, por ejemplo. Entonces, quebrar esas ideas. tres, cumplir los preceptos constitucionales, es decir, el marco normativo que yo acabo de explicar hace rato. Cuatro, conocer el cuerpo. es muy importante esto, porque después encontramos personas, por ejemplo, que menstruan por primera vez sin saber que están menstruando y piensan que se han lastimado, tienen heridas y no saben qué sucede y muchas veces los padres, madres y tutores no tienen las herramientas para explicarles qué está sucediendo. El conocimiento del cuerpo. Tres, cumplimiento de los preceptos constitucionales. Cinco, generar hábitos saludables y de cuidado. ¿Cómo? Limpiarse y bañarse. Parece una tontería, pero hay gente que no sabe que se tiene que limpiar, por ejemplo, las orejas. Generar actitudes responsables de la sexualidad. por ejemplo, no abusar a los demás. ¿Qué sé yo? El piropo en la calle que creen que es algo amable y es un tipo de violencia. Generar una idea de respeto de sí mismo y de los otros. Es difícil. actitud responsables de la sexualidad y el siete respetarse o generar respeto de sí mismo y de los otros. Bueno, quererse. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. elaborar o gestionar competencias de prevención. Esto es muy importante. Claramente en situaciones de abuso y maltrato infantil no se le puede echar la culpa a los infantes, pero se le puede enseñar capacidades para identificar situaciones de peligro y poder salir de esas. Uno no sabe lo que va a pasar pero se le puede enseñar un conjunto de competencias. Este punto nosotros lo vamos a desarrollar más en la clase de maltrato infantil. Bien, eso va ahí. Yo le voy a dar un conjunto de consejos y prácticas institucionales que ustedes pueden hacer. Así que eso queda para ahí. Igual algo voy a comentar pero hay una clase para eso. Nueve, respeto a la diversidad es difícil eso. Por lo menos en sociedades tan cerradas es difícil. Y diez, competencias de verbalización, es decir, aprender a hablar sobre nosotros mismos, sobre nuestros deseos, intereses y anhelos. Muchos de nosotros aprendimos a hablar de lo que necesitamos y deseamos tarde. Cuando ya somos adultos estamos en la vida social y por eso tenemos pequeños traumas que nos acompañan en toda nuestra vida. Y después vamos al psicólogo, al psicólogo, al psiquiatra tratando de sobrellevar esas frustraciones eternas. Quizás ustedes son las únicas personas que no tienen trauma y me tocó el único curso que nunca tiene algo de lo que no se puede hablar o que cada vez que habla se van a llorar. Quizás ustedes no sea el caso. pero podemos quizás formar a nuestros estudiantes para que sean una generación más de gente que pueda hablar de esos dolores. Que, bueno, es difícil. Pero quiero que me cuenten. Me imagino que todos tienen algo que de sólo hablarlo se te hace un nudo en la garganta. si nos hubiesen enseñado a verbalizar ciertas maneras para sobrellevar nuestras frustraciones probablemente podríamos trabajarla de mejor modo y quizás no transferir nuestro odio y rencor sobre personas que estaban simplemente alrededor nuestro. Digo yo, no sé. Quizás de vuelta sean las personas más centradas, mejor ubicadas, emocionalmente poderosas, independientes y autónomas que me ha tocado enseñar. Quizás seguro, seguro que sí. Seguro todos nosotros en esta sala somos las personas con la mayor inteligencia emocional existente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún interrogante? ¿un comentario? Bien, prosigan. ¿Quién dice? ¿Quién habla así? Prosiga. Cuando estás en un bar, prosiga con la cuenta, por favor. Nadie habla así. No, puede aparentar que habla así porque estoy grabando y quiere quedar canchera en la grabación. Eh, miren, en esa clase hay una persona que apuesto que tiene monóculo, bigote y galera. prosiga. Prosiga. Hace un rato estaba muy serio y ahora estoy muy jodado. No puedo estar bien con ustedes, me parece, no hay forma de que yo esté en un punto. Antes de explicar las cuatro dimensiones les voy a dar una mejor definición de sexualidad y lo escribo con rojo para que quede más pasión, para que se sienta lo intenso. Tres características sobre la sexualidad. La uno, la dos y la muzarela, la pizza con muzarela. El fin de semana largo y espero que todos puedan hoy, después de esta clase, comerse una pizza con, como estamos en clase, una spray con limón sin ninguna ni ninguna nada de cosa. Spray con limón. La otra vez me empaché con limón, es decir. Me caché. Qué pesado estaban esos limones, ¿eh? Pasa que no tenían hielo, ¿viste? Cuando no tenían hielo lo que te mata es que no, le falta hielo. A la spray con limón. Yo no sé qué tal van ustedes. Bueno, primero, la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano. Vamos, saquémonos los tapujos. Dos cosas, dos cosas. Una, todos existimos gracias a que existe eso. Dos, todos experimentamos nuestra vida en algún momento, en algunas partes, en algunas situaciones a través de eso. Nos atraen, nos atraen situaciones románticas. Está. Nos guste, no nos guste. Sí, no nos guste, si no nos estaríamos con el regalo. Decía una médica especialista en, ¿cómo se llama esto? En endocrinología, que es el estudio de las hormonas, que decía donde manda hormona no manda neurona. ¿Cuántas veces es la sangre mueve más cosas que la cabeza? Parece que me conoce toda la vida, profe, dice. La sexualidad se expresa de muchas formas. Tiene múltiples expresiones, pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles, relaciones. Y yo conocía una, ¿no? Y la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales, éticos y espirituales. Biológicos, psicológicos, sociológicos, económicos, culturales, éticos y espirituales. ¿De a uno? Biológico, psicológico, sociológicos, sociológicos, económicos, económicos, sí, ¿por qué no gritas? Culturales, éticos y espirituales. ¿Cuál les parece curioso o no les parece obvio? Para mí son todos obvios, pero bueno, quizás ustedes, hay uno que... ¿Cuál? ¿Económico? ¿Me van a decir que no hay un mercado de la sexualidad? Olvídense de la prostitución y la pornografía, desde los profilácticos, las toallitas, las cremas, la erotización de los productos, te dicen, aparece, qué sé yo, un perfume y están todos así súper sensuales. O sea, el sexo en lo económico está sumamente metido. Te dicen que el sexo vende, ¿no? Entonces, en lo económico es como lo más obvio. A lo sumo quizás es sorprendente lo espiritual, pero todas las religiones tienen un concepto de sexo. No solamente tienen un concepto de sexo, sino que empiezan a sacralizar el sexo. Dios dice tal cosa, te dicen, ¿no? Las religiones. ¿Qué? Sí, hay religiones que por ley hacen que le corten el clítoris a las mujeres. Ah, pensé que me apuntaran a otra cosa. Tuve un pánico enorme porque me iba a ver en alto lío. No, pero le cortan en el prepucio. Fuera de que sea poco o mucho no afecta en el placer sexual. Si a vos te cortan el clítoris, sí, afecta en el placer sexual. Es una forma de violencia y de abuso. Punto. ¿Qué le pasa? Se llama esclavismo. Eso pasa. Considerar a la mujer un objeto, una posesión, no una persona. ¿Qué me preguntaste? Esa palabra en la maldición. Sacralizar. Sacralizar es volver algo sagrado. Algo donde se asume que Dios tiene, que Dios o los dioses, no necesariamente, dependiendo de tu religión, no sé qué crees, si es que crees en algo, Dios o los dioses tienen algún contacto con eso. Por ejemplo, la gente que lleva rosarios o medallitas con santos, eso es sacro, es sagrado, ¿no? Vos podés, al sumo, perderlo, pero uno no va a pisar el rosario si lo tiene, si lo cree, ¿se entiende, no? No sé, quizás pisan el rosario, no sé qué hacen. ¿Saben lo que es el rosario, no? No es una rosa chiquita. Eh, qué sé yo, no sé con quién estoy hablando, quizás estoy hablando con gente islámica o con gente de ascendencia judía, no lo sé. Mi consejo, nunca asuman la religión de las personas, ni asuman que tienen religión, al sumo, asuman que crean en algo y tratan de respetarlo. Una cosa que les quiero comentar es que yo les he dado páginas específicas del manual, ¿bien? pueden leerlo, todo es muy fácil y cada de las cuatro líneas que presenta tiene estas partes, tiene por un lado pensar y compartir entre colegas, tiene unas dos páginas que te, que hablan de nuestros propios miedos como docentes a la hora de enseñar esto. Están buenas, si tienen, tienen a veces dudas de si dar o no tal cosa, vayan a esas páginas que hablan justamente de el temor de hablar de cierto tema, ¿bien? Súper recomendable si alguna vez se sienten inseguros y dicen, a ver, no, quizás me estoy yendo en el mapo o no sé, bueno, ahí tiene cierta, cierta biografía muy concisa, muy clara, un lenguaje llano que más o menos nos puede enseñar para manejar nuestras frustraciones del miedo de nosotros, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Uno dice, a ver, quizás después tiene una segunda parte que tampoco la voy a explicar pero se la estoy, se la estoy comentando la estructura del libro, ¿no? Que es, que dice, ¿para qué enseñar estos contenidos? ¿no? ¿Para qué enseñar estos contenidos? Bueno, yo les di estas diez razones, ¿no? Bueno, todas estas diez razones van apareciendo a lo largo del libro, no aparecen las diez juntas sino que van apareciendo separadas, yo se las di juntas, ¿bien? Y después está qué enseñamos y cómo enseñamos, que es lo que voy a dar ahora, y por último el libro tiene lo que se llama recursos, filminas, dibujitos, esquemas, ¿no? Secuencias, ¿no? Que directamente pueden importar y aplicar en sus baulas. Lo bueno del libro que yo les di tiene una serie de anexos que está en la ley y tiene posters que se pueden imprimir y pegar para trabajar en el jardín o en el patio del jardín, están directamente orientados todos para el jardín, ¿no? Porque ahí después está el libro para primaria. Bueno, entonces empecemos con conocimiento y cuidado del cuerpo. ¿estamos hasta acá? ¿me van entendiendo? Allá, ¿estamos todos aquí en la misma página? Conocimiento y cuidado del cuerpo. ¿qué se enseña acá? Se enseñan cuatro cosas. Esto está mencionado en la página 23, la última si quieren referencia. En primer lugar, se enseña identificar y valorar las diferencias físicas. ¿Bien? Cada persona es única y repetible ¿bien? Por nuestra estructura. si nos paramos en una línea todos los que estamos en esta clase, nos vamos a dar cuenta de importantes diferencias y de importantes similitudes. En este caso todos tenemos pelo largo. Sedán. Me va a dar calor en la nuca todo el día por hacer ese chiste. Sí, se me caen las colitas todo el día. ¿Cómo le llaman? ¿Le llaman colita a ustedes? ¿Cómo le llaman a esto? ¿Colero? Colita. Liguita. Bueno, no sé, estoy diciendo nombres. Elastiquín. ¿Colita le digo yo? No, pero pregunto porque quizás digo colita y piensan qué señor que está pensando. ¿Pero usted qué decían? No, ¿vieron cómo piensan en otras cosas? Nunca asumen lo que piensan. ¿Qué preguntaron? Ah, qué bueno. Segundo, identificación de las partes del cuerpo. Ya vamos a ver qué partes, ¿eh? Tres, utilización del vocabulario correcto y promoción de ciertos conocimientos básicos de la gestación y el nacimiento. Porque es una típica pregunta de dónde vienen los bebés. ¿No? Es una pregunta común en nivel inicial. ¿Y de dónde vienen los bebés? Y uno no tiene que decir bueno, el papá tenía una semillita que se la dio a mamá que la plantó en un repollo que luego de nueve meses lo trajo una cigüeña de París. No, uno no puede andar diciendo otra cosa. Yo tengo en casa un niño para los hijos, ¿no? No es mi hijo. Un niño para los hijos. Pero él le preguntó a su hermana mayor dónde había comprado las semillitas para tener la niña. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Un hijo, pero si se nos hace todo, ¿no? Ya. Ah, pensé que seguía la historia. Bueno, a ver, entonces podemos hacer, podemos enseñar lo siguiente. Por ejemplo, podemos armar un álbum de imágenes con nuestros estudiantes o no, no es necesario porque para pedir fotos hay que pedir permiso con los padres, así que pueden traer fotos de distintos niños y niñas de la edad del curso que estemos hablando, sea la parte del jardín o inicial y mostramos las fotos. Cómo están vestidos, cómo se desplazan, con qué están jugando, con qué se alimentan, cómo ven sus expresiones. Entonces, ahí le estamos mostrando que empiecen a notar las diferencias y las similitudes, ¿no? Fíjense, simplemente esto es percepción de eso. después se puede pegar un papel afiche o una imagen en donde se dibuje la silueta o donde se ve la silueta de un niño y una niña y se pueden representar ciertas partes, pierna, mano, pecho, ¿no? ¿bien? cintura, cabeza, orejas, ¿ves? ¿Vieron las partes que les estoy señalando? No estoy señalando nada particular. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? ¿Por qué no? O sea, la silueta. Es lo que acabo de decir una silueta. ¿Ahí? ¿Eh? No, se puede señalar que hay un pene y una vagina y se puede usar la palabra pene y vagina sin ningún problema. Que es la parte que yo decía la importancia de usar el vocabulario ni pipí, ni pipeta, ni no sé cómo se dice. No, 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 no. ¿Bien? Pero solamente eso, nada más ni nada menos. Se puede hacer, por ejemplo, traer otra imagen o, si tienen la posibilidad, invitar a una persona gestante con un embarazo desarrollado y que se vea a la persona con el embarazo. ¿Bien? Y empezar a preguntarle, cómo siente el embarazo, cómo siente el bebé que está ahí y podemos, a partir de eso, hacer una actividad de qué significa ser madre en nuestra cultura y qué significa ser madre en otras culturas. ¿Bien? ¿Entienden? ¿Así que es eso? ¿Eh? ¿Sí? Yo creo que la pregunta es que ¿cómo le digo eso de ahí? Ahí va, un momento. Es muy ansioso con eso. Lo que se puede hacer es mostrar distintas imágenes o ecografías del desarrollo y hasta ahí. No se habla ni de inseminación ni de reproducción. Eso se habla recién, recién se habla en sexto de primaria para la secundaria. Cuando se empieza a hablar de la menstruación y de la polución. Entonces, lo más atrás que pueden ir es mostrar las etapas del bebé en crecimiento. ¿Me entienden? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. No se explica las partes ni de la vagina, ni del pene, ni del útero, ni de los testículos. Esa parte no se habla. Pero si el niño pregunta y sigue preguntando y cuestionando eso, ¿qué lees como preguntar? No viene la cigüeña del suelo. ¿Cómo? No viene la cigüeña. No. No, no. Es parte de un acto que hacen los padres. Y hasta ahí. No, no vas a mostrar un video de nacimiento, pero sí podés hablar de que sale de la vagina de la madre. O un cesáreo. O un cesáreo. ¿Está bien? Pero no van a hablar de la producción. Lo más atrás que pueden decir es hablar de que hay un acto que hacen madre y padre, porque eso se habla en primaria. No pueden ir más atrás. Yo sé que a veces los estudiantes pueden ser insistentes, pero con presentar esas imágenes seguramente van a calmar bastante sus curiosidades. Porque ya van a tener algo sobre qué pensar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es más, hay un cuento que se lo puedo pasar que es el cuento de Tomasito, así se llama. Que se llama La historia de un bebé en la panza de su madre. Entonces, se empieza a preguntar ¿qué se siente ser un bebé en la panza de la madre? ¿Bien? ¿Dónde estará? ¿Qué le ocurre? ¿Cómo pasan sus días? ¿Se entienden? Entonces, es más, podemos invitar a que escriban cómo se sentirían ellos como bebés en la panza de sus madres. ¿No? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto está mejor explicado en la página 28 del manual. Ah, bueno, buenísimo. Gracias. La otra cosa que se da es la opción de traer una madre adoptiva o un padre adoptivo o un tutor adoptivo. Porque habla de la otra situación. De los niños, niñas que no han sido gestados o que no conocen a sus gestantes. ¿Bien? Y que también es parte importante. Y hay un cuento que se llama Cuéntame otra vez la noche que nací, que también está para, se puede descargar o se lo puedo pasar, que habla justamente de un niño, niña que es hijo pero que no nació de la panza de, no tuvo la panza de su madre o de la persona gestante. Y acá hay una cuestión. Les voy a pasar una imagen. A ver, que la tengo acá preparada para pasársela. Se la voy a pasar al grupo. ¿Dónde la tengo? Acá. Pay. Acá está. Ahí se la mandé. Uno de los consejos que da el libro, este, es que para poder empezar a hablar sobre el cuerpo es presentar obras de arte. Obras de arte con cuerpos de nudo. Entonces te muestra acá El despertar de la criada, que es una obra clásica. Entonces se pregunta ¿qué aparece dibujado? ¿Qué está haciendo? Bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Qué partes del cuerpo le llaman la atención? Entonces, quizás alguien te diga el pecho. Es decir, esos se llaman senos y lo tienen las mujeres. Es para alimentar a los bebés. Es un depósito de grasa. Eso es un seno. ¿Y listo? Eso se llama desmitificar el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido por nuestra cultura a que eso es todo con contenido erótico sexual. Entonces, si nosotros de entrada hablamos de que presentamos que se puede hablar de eso por lo que es y no como un objeto de codicia o de valorización o de sexualización, lo formamos con un espíritu más crítico y menos impulsivo sobre ese tipo de situaciones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Algún insulto? ¿Una nota al pie? ¿Un color? ¿Qué les parece esto? ¿Les gusta o no les gusta? Sí, pero es difícil. El de las otras no es difícil. ¿Qué es difícil? Díganme. Lo que pasa es que cuando es una sí, lo empiezo a abordar de una manera física o para que los niños sepan un pedacito más físico por esto. No se desarrolla, se cae. En eso tenés toda la razón. Pero te tiro datos. Te tiro datos. De todas las provincias que existen en Argentina, solamente dos no están haciendo esto. San Juan y Tierra del Fuego. Acá no se hace, pero no porque no exista la ley, no porque existe una resistencia sociocultural increíble a eso. ¿Ah, sí? Bien. Bueno, buenísimo. Es uno de los pocos casos. Yo no puedo hacer donde puedo tocar donde lo puedo tocar. Bien. ¿Tengo que hacer si me siento económico? ¿Si se siente con un concepto de los secretos malos? ¿El Valjardín? Sí. Qué bueno. Debe ser uno de los pocos casos. La estadística acá en San Juan señala que no se hace eso. Yo hice, yo hice... Porque, claro, él sabe, pero no quería hablar así con su nombre. No, hay que hacer siempre que usar el nombre correcto. Pero déjame que te cuente. Yo hice la estadística acá en San Martín. No, no, está bien lo que está... Yo hice la estadística acá en San Martín en el proyecto de investigación sobre educación sexual, qué se aplicaba y qué se sabía de parte de los docentes. Y el 83% de los docentes no saben y no lo aplican. En este mismo colegio. Y este es uno de los colegios más grandes que hay. No sé si... A mí me dieron en un colegio también. Educación para la vida y la más se llamaba. Mirá vos. A mí no, pero ya en el nivel de sexo raro. La mayoría de nosotros, quizás ustedes son casos únicos, nos han enseñado al terminar la secundaria cómo poner un profiláctico en un pene de madera. O una banana o algo con forma fálica. ¿Saben lo que es el falo? ¿Saben lo que es algo algo fálico y es lo que tiene una forma así, ¿no? Eso es el falo. Esto también puede ser de forma fálica, ¿no? Claro. Bueno. Desarrollo de las competencias de habilidades psicosociales. Cuatro cosas. No, pero está bueno porque veo que les interesa. Es algo positivo. La primera vez que lo enseñé eran ojos así de gente que parecía que les estaba mostrando, no sé, mi colección de pornografía que saqué. Era una cosa así que me estaban viendo y me decían que están locos de tipo. ¿Puedo estar en serio? Hace cinco años cuando empecé. Desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. Cuatro cosas. Espero. Ahora quieren que esperen. Sí, bueno, me lo hice una vez ahora. Es verdad, voy a tener que no darlo nunca más. He aprendido la lección. Gracias por la moraleja que puedo sacar de esta historia. ¿Estamos? Cuatro cosas. Reconocer sentimientos, emociones, afectos, necesidades. ¿No? El reconocimiento de uno. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones sobre las propias acciones. la capacidad de tomar decisiones sobre las propias acciones. ¿Ahí lo explico? No, no, no. La capacidad de tomar decisiones ¿cómo? De tomar decisiones. Ah, sí. Capacidad para tomar decisiones sobre las propias acciones. Aprender a manifestar emociones y generar o manejar la tolerancia y la frustración. Manifestar emociones de tolerancia y frustración. ¿No fue qué? No. Manifestar emociones de tolerancia y frustración. O sea, ser tolerante y poder manejar la frustración. ¿Ustedes saben manejar sus frustraciones? Sí. Tengo un placar de platos para romper. Está lindo eso, ¿no? Hay gente que tiene cosas para romper cuando estás encercado. Hay un lugar que yo lo diría para romper y no. hay personas que no tienen eso para descargar su frustración. La descarga sobre lo demás. Obvio. No, sé que no está bueno eso. Aprender a construir valores de convivencia. Es decir, aprender a cuidarse a uno mismo y cuidar a los otros. A mí, no tal pie o curiosidad, a mí siempre me dio un poco de risa esta frase porque esta frase la inventaron los griegos hace 5.000 años. Cuidarse a uno mismo y cuidar a los otros. Y es increíble que siga operando nuestra mente. Operando, sí. La verdad es que siempre me llamó la atención. Entonces, bueno, las actividades que se ofrecen son más... Sí, sí, pero más allá de la cuestión de los dilemas es un problema ético muy antiguo. Sí, pero me llama la atención la vigencia de esa idea que tiene 5.000 años. El cristianismo tiene como muy amable 1.600 años como idea. Y esta idea tiene 5.000 años y sigue operando. Entonces, siempre me llamó eso es una nota al pie así como curiosidad histórica de la ética. Hay libros sobre eso que dicen ¡chao! Un montonazo. Bien. La idea de reconocerse es poner énfasis de que cada uno es único y irrepetible. Cada uno es único y repetible y hay que señalar algo acá que el cuerpo es algo valioso tiene que ser cuidado respetado y protegido. Nadie puede tocarte ni acercarte salvo muy específicas circunstancias. Ni siquiera tus padres o madres o tutores pueden tocarte salvo circunstancias muy específicas. tocarte en qué sentido tocarte tus partes privadas estoy hablando no estoy diciendo de abrazar a alguien o darle un beso en la mejilla o expresarle el amor. En situaciones de aprendizaje de baño bien de que se está aprendiendo a bañar bien en un momento ya tienen que poder bañarse solos sí por ejemplo cuando la madre dice yo le enseño a la nena porque soy mujer también y el padre no me enseñan a vos porque vos sos sí ya sé qué pasa pero qué sucede con eso 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 es eso es una división de género perdón que lo diga así estúpido qué pasa si sos padre soltero y tienes hija ah viví sucia no 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 es así para nada claro yo entiendo lo que dice ella ella dice hay gente hay gente que genera esas separaciones bueno acá hay una cosa que no se habla no hablo de este tema porque no es parte del contenido pero existe lo que se llaman las revistas de ESI para la familia que en teoría se tiene que generar unas jornadas institucionales hay un proyecto específico de mínimo cuatro encuentros hasta quince donde se invitan a las familias y se explica esto que estoy haciendo yo para que sepan también esas familias qué hacer y romper ciertos estereotipos vieron que yo les dije que existían unos capítulos para cada una de estas líneas que hablaba unas páginas que hablaban sobre el miedo del docente bueno también sobre el miedo de los padres y madres de tutores hay unas revistas específicas que se llaman para pensar en familia yo las tengo en digital si las puedo enviar no tengo ningún problema entonces es verdad lo que decimos hay gente que tiene esas diferencias pero en realidad hay que enseñar a romper esas diferencias porque aparte por ahí no sé entre un grupo de madres capaz que la madre le enseñe a un hijo o el padre la hija como en el 6-6 se sorprendan no digan no, ¿qué estás haciendo? está mal o sea, eso también hay que ver porque ¿cómo se dice? como que se está hablando porque si usted lo ve acá el candidato de español en la lista o nena ah, mira lo que está haciendo el dato bueno, pero eso tiene que ver de los estereotipos sociales con los que nosotros estamos viviendo justamente lo que pretende hacer la ESI es desmontar esos estereotipos pero es verdad y recalco San Juan y Tierra del Fuego son de las provincias más retrógradas en ese punto no quieren aplicarlo hay un miedo y una resistencia sociocultural muy intensa en otros lugares han hecho avances un poco más significativos al punto de que gracias a enseñar ESI empezaron a detectar casos de abuso y maltrato porque los niños se dieron cuenta de que estaban siendo abusados cuando dijeron ah, caray esto no es lo normal ¿no? entonces realmente ha generado cambios importantes en la vida de muchas familias entonces la otra situación la otra situación específica es cuando se va al médico pero tiene que estar madre o padre o tutor enfrente si es necesario poner una revisión médica que se desvista o muestra una parte ¿no? a veces puede pasar a un chequeo específico pero esto se conecta con otro tipo de actividad una cosa que podemos hacer es mostrar a niños o niñas en traje de baño y preguntar por qué se cubren partes distintas ¿no? a veces es común que aparezcan trajes de baño enterizos para líneas y trajes de baño de una sola pieza para varones entonces ahí podemos hablar de algo que se llama las partes íntimas o las partes privadas ¿no? a través de eso hablamos de las partes íntimas y las partes privadas y hablamos de la importancia de la intimidad y en qué momento se puede o no se puede ver eso y en qué momento se puede o no tocar eso ya les expliqué en el baño y en las visitas específicas del médico cualquier situación que exceda eso no ¿bien? es decir siempre por cuestiones de salud básicamente higiene tiene que ver con la salud y el tratamiento médico tiene que ver con la salud nada más tienen que hacer hincapié en eso las partes privadas son justamente por ser privadas no pueden estar a la vista del público y el público no puede acceder a eso ni ustedes a la de los demás porque también pasa una situación de curiosidad natural en niños y niñas que quieren conocer cuando se empiezan a dar cuenta que tienen distintas partes genera curiosidad hay una historia de estas que yo digo para sacarse el miedo de enseñar de que la profesora va a la sala y encuentra a Juanito y a Juanita con los pantalones abajo y viéndose que uno dice ah bueno tenés esto ¿no? como descubriendo una situación y ahora ¿qué hacés? cuando ustedes como dicen está la puerta abierta el baño cuando nos cerramos y algunos de los nenes van al baño y van a hacer van y junto a hoy pasaba una nena y así se le quedaba mirando no se te hacía de nada hay una curiosidad pero si uno asume que su cuerpo es el cuerpo de todos la idea natural es que lo que es común para mí es común para todos y de repente hay gente que no tiene lo que yo tengo ¿no? o otros tienen cosas que yo no tengo esto se conecta con la otra cosa la importancia de los secretos hay una historia muy buena en la página 50 sobre un secreto para abrir la boca bien grande se llama el cuento que habla de alguien de un nenito que sabe que le van a hacer un regalo sorpresa a alguien y le dicen no cuentes nada es un secreto ¿bien? a partir de esa historia podemos hablar de la diferencia entre secretos buenos y secretos malos el primer secreto es bueno como te van a regalar algo dentro de un par de horas mantener el secreto va a ser un regalo sorpresa pero hay secretos que son malos ¿cuáles son los secretos que son malos? aquellos que te hacen sentir incómodos que te generan desconfianza que sentís que es algo malo que sentís que te pueden retar esos secretos son secretos malos y hay que contarlos si alguna vez esto es lo que les tienen que enseñar a los chicos si alguna vez se encuentran con alguien que les diga un secreto que lo van a sentir incómodo ese secreto lo tienen que encontrar ¿bien? si hubo un caso acá en San Juan que todos los días en la línea fue un caso moderativo que hubiera acusado por el padrán porque estaba con el padrán mientras la madre trabajaba y ella le contaba lo que decía el padrán y ella no le creía y le decía no, no eso no se cuenta y el vino acá a recibir esta circunstancia y contó que era un secreto sí claro bien es 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 una situación muy difícil porque es fácil es fácil demonizar a alguien ¿por qué lo digo esto? porque decís madre irresponsable hay gente que no conoces que le han enseñado que esas cosas no se pueden decir si vos toda tu vida te han maltratado vos naturalizás el maltrato entonces quizás es muy probable cuando hay situaciones hay maltrato en realidad son historias de maltrato es muy probable que quizás la madre también haya sido abusada y haya naturalizado eso ¿no? obviamente que hay una negligencia parental nos está sacando las responsabilidades jurídicas pero decir directamente responsabilidad es como demonizarla es como decir es una mala madre ¿no? yo sé que emocionalmente uno se pone en ese lugar lo sé no entiendo uno emocionalmente dice ¿cómo no te diste cuenta? o ¿cómo? por más que te lo dijeron no creíste y hay que evitar mucho ese tipo de juicios porque quizás por más que se lo dijeron explícitamente si viviste 50 30 años 30 años de tu vida siendo abusada es muy probable que no te des cuenta que sí eso es un abuso ¿se entiende lo que estoy diciendo? es una situación terrible que nadie debería pasar pero existe entonces ya vamos a hablar un poco mejor sobre maltrato en la próxima clase así que eso lo voy a poner acá en paréntesis y lo dedicamos en la clase particular para que entiendan indicadores de abuso etcétera ¿bien? eso sí pero aclaro eso en particular porque es verdad que emocionalmente uno primero va ahí pero eso lo único que logra es generar más problemas antes que soluciones lo que queremos que esa persona que ha sido maltratada pueda desarrollarse crecer emocionalmente psicológicamente pueda ser una persona independiente que pueda superar toda esa situación no queremos hacer hincapié en esas cosas me di cuenta de algo perdón estuve explicando esto que es el 3 porque esto es desarrollo de autoprotección nadie me dijo como estoy hablando de secretos era obvio que era de autoprotección pero no me di cuenta pero bueno todo esto que dije es desarrollo de autoprotección sin querer nada como he cambiado la forma en que todo esto es desarrollo de autoprotección claro porque como me detuve en eso y como no soy de dar la práctica con el contenido me generé esa confusión así que les aviso les expliqué la 3 ahora lo explico ahora lo explico todo lo que expliqué el título está mal básicamente todo lo que expliqué es no me di cuenta porque voy voy a explicar el 2 perdón no me di cuenta perdón no eso no puede no bien hay que enseñar dentro de este 2 lo que son las los valores la solidaridad el respeto solidaridad amor respeto tiene más sentido ahora ¿no? psicosocial bueno puedo cambiar bueno acá lo que hay que enseñar prácticamente es cosas que nosotros ya vimos en la clase 3 y 4 que son las normas de convivencia bien la importancia de convivir entre nosotros aprender a respetarnos a valorarnos qué sé yo también aparece en situaciones donde reconocemos los dolores por qué llora alguien por qué ríe alguien entender que si alguien llora es porque está triste ¿no? si grita es que quizás porque le pasa algo ¿bien? entonces aparece qué sé yo varias situaciones en donde no podemos contar que qué sé yo un un compañero está solo y los demás están jugando bueno ¿por qué está solo ese compañero? ¿bien? estaríamos hablando ahora del ejercicio de competencia general la idea acá es enseñar a comunicar cómo tratarnos entre nosotros decir y explicar nuestras necesidades quiero jugar contigo ahora quiero comer ahora quiero dibujar me prestas tal cosa en vez de sacar las cosas pedirlas ¿no? ese tipo de cosas que son básicas de la convivencia y al reconocimiento del otro ¿bien? ¿se entiende esto? como esto un poco ya lo hemos trabajado en las clases de ética la voy a pasar pero apunta a eso a esas cosas que se desarrollan en términos ética morales bien ahora sí el cuatro ¿estamos hasta aquí? ¿alguna duda? ¿una pregunta? sí pero ya tomo cuando termino la clase tomo de vuelta el último es conocimiento y exploración del contexto ¿bien? y como los demás también tienen como cuatro puntos a desarrollar por un lado conocer las distintas ideas de familia ¿no? que no hay un solo modelo de familia sino que hay muchos modelos de familia segundo que el juego y entre paréntesis se lo digo a ustedes las acciones no tienen género tercero aprender a valorar a hombres y mujeres por igual y el cuarto aprender a valorar opiniones distintas entonces ¿cómo es la cosa? aprender a valorar las opiniones distintas entonces podemos preguntar ¿cómo es tu familia? ¿cuánta gente vive con vos? ¿con tu casa? y nos vamos a encontrar con muchos tipos de familias ¿no? distintas formas de ensamblar y podemos decir ¿qué hace cada uno de tu familia? ¿quién lava los platos? ¿quién cocina? ¿no? poder ir exactamente los roles de los participantes ¿vos qué haces? ¿vos ayudás? ¿no ayudás? ¿no? ¿acompañás? ¿no acompañás? ¿tenés tu cuarto? ¿no tenés tu cuarto? ¿compartís? ¿no compartís? ¿no? y podemos proponer por ejemplo o podemos pedir permiso para que nos den una foto de la familia esto es regla general me parece que queda obvio pero lo voy a repetir por la otra vez me traje una secuencia y lo asumía cada vez que quieren usar una foto de la familia tienen que pedir permiso no pueden dar una tarea de entrada porque tienen que pedir permiso a ver si la consiguen ¿bien? si no consiguen foto pueden hacer el famoso dibuja a tu familia ¿no? y y después que la expliquen el dibujo otra cosa que podemos hacer es presentar varias fotos de distintas familias familias monoparentales ¿no? familias ensambladas es decir cuando qué sé yo son ¿qué? exactamente muy bien como en la película familias a veces que son generacionales que están que sé yo el abuelo vive con esos familias donde hay dos papás dos mamás ¿no? otra cosa que podemos hacer respecto a esto es identificar dónde están los lugares de salud por ejemplo en nuestra escuela si damos qué sé yo una práctica a la San Martín sabemos que tenemos un hospital acá cerca siempre se puede organizar una excursión y hablar sobre el rol del hospital y cómo puede ayudar a la salud de la familia ¿no? los famosos médicos de familia esa idea ¿cuál es esa duda? no estaría encontrando bien la relación entre las diferentes ideas de familia ¿está bueno? no, ya salté dije otra cosa ah, cambió por eso ahí ya me acuerdo claro, estoy hablando ahora de valorar los roles ¿bien? varones y mujeres porque vos te vas al hospital y ves si no te vas al hospital te vas a a la estación de policía a un lugar donde vos veas médicos y médicas policías de hombres mujeres ¿no? estoy hablando de eso ver que trabajan por igual en las labores ¿conó usted? sí ¿dice familia fuego? claro el fuego le puse el paréntesis de acción porque la idea es que usted le enseñe a sus estudiantes el fuego no tiene género entonces una clásica actividad es ¿qué? en la cocina por ejemplo a ver no sé la cocina sí la bárbara donde planchar ¿qué pasa con él? ¿qué pasa? obvio sí, sí, sí pero claro la peluquería la peluquería mi sabidito tiene su tía que es el peruquería y bueno su tía maquilla y yo hago todo el peruquería él está sumado de todo ¿eh? claro no sé qué es que hay acuerdos tiene acuerdos a hacer todo bueno claro claro el sobrino fue para el día del niño me acuerdo quería querer solanar a un bebole a mi sobrino yo no tenía problema pero la cosa es que luego se salió pero le llamaba la atención a los bebole les doy el último ejemplo y con eso terminamos porque no vamos a poder la clase si se ponen en el tercero emoción me importa darles el ejemplo sobre los juegos el un buen ejemplo es el siguiente en un patio distribuyen distintos grupos de juguetes ¿bien? lo que serían lo que serían juguetes entre comillas típicos para hombres típicos para mujeres y díganle lo siguiente elijan un juguete con el que no jugaría normalmente jueguen y luego de la experiencia es cómo se sintieron con eso ¿se dan cuenta que podemos jugar con lo que sea? que es divertido jugar con muñecas con pelotas no hay nada que te 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 defina a través de esta práctica de esta actividad lúdica se van sentando las bases de que las actividades no están determinadas por el género ni el sexo uno hace lo que le interese lo que le divierte no lo que está obligado a hacer no es que por ser mujer estás obligado a o por ser hombre estás obligado a ver ¿se entiende? entonces eso es una buena actividad porque es jugar pero jugar algo nuevo que también estimula la imaginación y el descubrimiento bien quedó alguna pregunta alguna duda o interrogante vieron que esto de ESI hablamos dos veces sobre pena y vagina y después hablamos sobre desarrollos emocionales afectivos nada más tienen que hay que sacarse este miedo de eso quizás usted no lo tenía no lo sé pero por las dudas esta clase es importante para señalar eso ¿no? ¿ninguna duda? no creo que la misma secuencia del día de lunes ¿se la mandamos el mismo día o va a pasar por el mismo día?